Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Este tiempo de Cuaresma y Semana Santa te invito a leer mi bestseller Sucedió en Jerusalén. Reflexiones de Cuaresma y Semana Santa. Desde su primer día de publicación este libro se convirtió en un bestseller en Amazon México. Sucedió en Jerusalén. Disponible en tres formatos. E-book, edición impresa y también edición impresa en letra grande. Sucedió en Jerusalén. Adquiérelo en Amazon o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Semillas para la vida. Especiales de Semana Santa. Este año estamos dedicando nuestras emisiones especiales de Semana Santa a revisar las normas litúrgicas de cada una de las celebraciones de esta Semana Mayor. Recuerda que puedes ver también los programas que hemos grabado los años anteriores en nuestro sitio especial semillasparalavida.org diagonal Semana Santa. En esta ocasión toca su turno la liturgia de la Pasión del Señor que se celebra el Viernes Santo en la Pasión del Señor. Y debe quedar bien claro, no es misa, es una liturgia. El Viernes Santo no se puede celebrar la misa porque Cristo está muerto. Vamos a leer las normas para la preparación y celebración de la Semana Santa de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos y también las rúbricas del Misal Romano. Viernes Santo de la Pasión del Señor. En este día en que ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo, la Iglesia, meditando sobre la pasión de su Señor y Esposo y adorando la cruz, conmemora su nacimiento del costado de Cristo, dormido en la cruz e intercede por la salvación de todo el mundo. La Iglesia, siguiendo una antiquísima tradición, en este día no celebra la Eucaristía. La Sagrada Comunión se distribuye a los fieles solamente durante la celebración de la Pasión del Señor. Sin embargo, los enfermos que no pueden participar de la dicha celebración pueden recibirla a cualquier hora del día. El Viernes de la Pasión del Señor es un día de penitencia obligatorio para toda la Iglesia por medio de la abstinencia y el ayuno. Está prohibido celebrar en este día cualquier sacramento, a excepción de la penitencia y de la unción de los enfermos. Las exequias han de celebrarse sin canto, sin órgano y sin tocar las campanas. Se recomienda que en este día se celebra en las iglesias el oficio de lectura y de las laudes, con participación de los fieles. La celebración de la Pasión del Señor ha de tener lugar después del mediodía cerca de las tres. Por razones pastorales, puede elegirse otra hora más conveniente para que los fieles puedan reunirse más fácilmente, por ejemplo, desde el mediodía hasta el atardecer, pero nunca después de las nueve de la noche. El orden de la acción litúrgica de la Pasión del Señor, liturgia de la palabra, adoración de la cruz y sagrada comunión, que proviene de la antigua tradición de la Iglesia, ha de ser conservado con toda fidelidad, sin que nadie pueda arrogarse el derecho de introducir cambios. El sacerdote y los ministros se dirigen en silencio al altar sin canto alguno. Si hay que decir algunas palabras de introducción, debe hacerse antes de la entrada de los ministros. El sacerdote y los ministros, hecha la debida reverencia al altar, se postran rostro en tierra. Esta postración, que es rito propio de este día, se ha de conservar diligentemente por cuanto significa tanto la humillación del hombre terreno, cuanto la tristeza y el dolor de la Iglesia. Los fieles durante el ingreso de los ministros están de pie, y después se arrodillan y oran en silencio. Las lecturas han de ser leídas por entero. El salmo responsorial y el canto que precede al Evangelio, cántese como de costumbre. La historia de la pasión del Señor, según San Juan, se canta o se proclama del mismo modo que se ha hecho en el domingo anterior, es decir, el domingo de Ramos. Después de la lectura de la pasión, hágase la humilía, y al final de la misma los fieles pueden ser invitados a que permanezcan en oración silenciosa durante un breve espacio de tiempo. La oración universal ha de hacerse según el texto y la forma establecida por la tradición, con toda la amplitud de las intenciones que expresan el valor universal de la pasión de Cristo, clavado en la cruz para la salvación de todo el mundo. En una grave necesidad pública, el ordinario del lugar puede permitir o mandar que se añada alguna intención especial. Dentro de las oraciones que se proponen en el misal, el sacerdote puede escoger aquellas que se acomoden mejor a las condiciones del lugar, pero de tal modo que se mantenga el orden de las intenciones que se propone para la oración universal. En la abstención de la cruz, úsese una cruz suficientemente grande y bella. De las dos formas que se proponen en el misal para mostrar la cruz, elíjase la que se juzgue más apropiada. Este rito ha de hacerse con un esplendor digno de la gloria del misterio de nuestra salvación. Tanto la invitación al mostrar la cruz, como la respuesta del pueblo, hágase con canto, y no se omite el silencio de reverencia que sigue a cada una de las postraciones, mientras el sacerdote celebrante permaneciendo de pie muestra elevada la cruz. Cada uno de los presentes del clero y del pueblo se acercará a la cruz para adorarla. Dado que la adoración personal de la cruz es un elemento muy importante de esta celebración y únicamente en el caso de una extraordinaria presencia de fieles, se utilizará el modo de la adoración hecha por todos a la vez. Abro paréntesis, esto puede cambiar este año debido a la pandemia y puede ser que, aunque haya pocos fieles de hecho, se utilice el modo de la adoración hecha por todos a la vez. Esto queda, por supuesto, a discreción de cada obispo y su diócesis. Cierro paréntesis. Úsese una única cruz para la adoración tal como lo requiere la verdad del signo. Durante la adoración de la cruz cántense las antífonas, los improperios y el himno que evocan con lirismo la historia de la salvación o bien con otros cantos adecuados. Abro paréntesis, la iglesia católica en Estados Unidos tiene un permiso especial de la santa sede para emplear, en caso de ser necesario, una, dos y en casos muy excepcionales hasta tres cruces. En el resto de la iglesia se utiliza una sola cruz, así como indican estas normas. Cierro paréntesis. El sacerdote canta la invitación al Padre Nuestro, que es cantado por toda la asamblea. No se da el signo de paz. La comunión se desarrolla tal como está descrito en el misal. Durante la comunión se puede cantar el Salmo 21 u otro canto apropiado. Terminada la distribución de la comunión, el pixi de Ocupón se lleva a un lugar preparado de la iglesia. Terminada la celebración, se despoja el altar, dejando la cruz con cuatro candelabros. Dispóngase en la iglesia un lugar adecuado, por ejemplo la capilla donde se colocó la reserva de la Eucaristía el Jueves Santo, para colocar allí la cruz a fin de que los fieles puedan adorarla, besarla y permanecer en oración y meditación. Los ejercicios de piedad, como son el viacrucis, las procesiones de la pasión y el recuerdo de los dolores de la Santísima Virgen María, en modo alguno pueden ser descuidados dada su importancia pastoral. Los textos y los cantos utilizados en los mismos han de responder al espíritu de la liturgia del día. Los horarios de estos ejercicios piadosos han de regularse con el horario de la celebración litúrgica, de tal manera que aparezca claro que la acción litúrgica por su misma naturaleza está por encima de los ejercicios piadosos. Veamos ahora lo que prescriben las rúbricas del misal romano. Según una antiquísima tradición, la iglesia no celebra ningún sacramento ni en este día ni en el siguiente, excepto el de la penitencia y unción de los enfermos. En este día la sagrada comunión se distribuye a los fieles únicamente dentro de la celebración de la pasión del Señor. A los enfermos que no pueden participar en dicha celebración se les puede llevar a cualquier hora del día. El altar debe estar desnudo por completo, sin cruz, sin candeleros ni manteles. Celebración de la pasión del Señor Después del mediodía, cerca de las tres, a no ser que por razón pastoral se elija una hora más tardía, tiene lugar la celebración de la pasión del Señor, que consta de tres partes, liturgia de la palabra, adoración de la cruz y sagrada comunión. El sacerdote y el diácono Siloay, revestidos de color rojo como para la misa, se dirigen en silencio al altar y echan la reverencia al mismo, se postran rostro en tierra o, si se juzga mejor, se arrodillan y oran en silencio durante algún espacio de tiempo. Todos los demás se postran de rodillas. Después el sacerdote con los ministros se dirige a la sede, donde vuelto hacia el pueblo que está de pie con las manos juntas, dice una de las siguientes oraciones, sin decir la invitación, oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, o bien, Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, etcétera. Primera parte, liturgia de la palabra. Luego todos se sientan y se proclama la lectura del profeta Isaías con su salmo. A esta lectura sigue la carta a los hebreos y el canto antes del evangelio. Finalmente se lee la historia de la pasión del Señor según San Juan del mismo modo que el domingo precedente. Abro paréntesis, comienza a leerse el evangelio y no es necesario signarse la frente, los labios y el pecho como sucede en las misas. En Domingo de Ramos y en Viernes Santo no se trazan esas cruces cuando comienza el evangelio. Cierro paréntesis. Después de la lectura de la pasión, es oportuno hacer una breve homilía. Al final de la misma, el sacerdote puede invitar a los fieles a que permanezcan en oración durante un breve espacio de tiempo. Oración universal. La liturgia de la palabra se concluye con la oración universal que se hace de este modo. El diácono si lo hay o en su ausencia un ministro laico, en pie y desde el lambón, pronuncia las invitaciones que expresan la intención. Después todos oran en silencio durante un espacio de tiempo y seguidamente el sacerdote, desde la sede o si parece más oportuno desde el altar con las manos extendidas, dice la oración. Los fieles pueden permanecer de rodillas o de pie durante todo el tiempo de las oraciones. Antes de la oración del sacerdote, se pueden emplear según la tradición las invitaciones del diácono, pongámonos de rodillas y pueden levantarse, con un espacio de oración en silencio que todos hacen arrodillados. En una grave necesidad pública, el obispo diosesano puede permitir o mandar que se añada alguna intención especial. 1. Por la santa iglesia. 2. Por el papa. 3. Por todos los ministros y por los fieles. 4. Por los catecúmenos. 5. Por la unidad de los cristianos. 6. Por los judíos. 7. Por los que no creen en Cristo. 8. Por los que no creen en Dios. 9. Por los gobernantes. 10. Por los atribulados. Segunda parte. Adoración de la santa cruz. Acabada la oración universal, tiene lugar la solemne adoración de la santa cruz. De las dos formas que se proponen a continuación para mostrar la cruz, elíjase la que se juzgue más apropiada según las exigencias pastorales. Primera forma. El diácono u otro ministro idóneo, acompañado de otros ministros, va a la sacristía y de allí trae la cruz procesionalmente por la iglesia, cubierta con un velo morado, hasta el centro del presbiterio, acompañándole dos ministros con velas encendidas. El sacerdote, de pie ante el altar, de cara al pueblo, toma la cruz, descubre un poco su parte superior y la eleva comenzando la invitación. Mirad el árbol de la cruz. Acompañándole con el canto, el diácono, o si es necesario, las colas, todos responden. Venid y adoremos. Y acabado el canto, se arrodillan y adoran en silencio durante unos momentos la cruz que el sacerdote de pie mantiene en alto. Seguidamente el sacerdote descubre el brazo derecho de la cruz y de nuevo elevándola canta la invitación. Mirad el árbol de la cruz y se hace todo lo restante como la primera vez. Finalmente descubre totalmente la cruz y elevándola canta por tercera vez la invitación. Mirad el árbol de la cruz y se hace todo lo restante como la primera vez. Segunda forma. El sacerdote o el diácono con los ministros, o bien otro ministro idóneo, se dirige a la puerta de la iglesia, donde toma la cruz ya descubierta. Los ministros le acompañan con velas encendidas y van procesionalmente por la iglesia hacia el presbiterio. Cerca de la puerta, en medio de la iglesia y antes de subir al presbiterio, el que lleva la cruz la eleva y canta la invitación. Mirad el árbol de la cruz, a la que todos responden. Venid y adoremos. Y después de cada una de las respuestas se arrodillan y la adoran en silencio durante unos momentos, como se ha indicado antes. Adoración de la Santa Cruz. Seguidamente, acompañado por dos ministros con velas encendidas, lleva la cruz al comienzo del presbiterio o a otro lugar apto, y allí la deja o la entrega a los ministros para que la sostengan, una vez dejadas las velas a ambos lados de la cruz. Para la adoración de la cruz, primero se acerca solo el sacerdote celebrante, que si lo juzga conveniente, puede quitarse la casulla y los zapatos. A continuación, el clero, los ministros laicos y los fieles, se acercan procesionalmente y adoran la cruz mediante una genuflexión simple o con algún otro signo de veneración, por ejemplo besándola, según las costumbres de cada lugar. Para la adoración solo debe exponerse una cruz. Si por el gran número de asistentes resulta difícil que cada uno de los fieles adore individualmente la Santa Cruz, el sacerdote, después de que una parte de los fieles haya hecho la adoración, toma la cruz y de pie ante el altar invita al pueblo con una breve munición a que adore la Santa Cruz. Luego la levanta en alto durante unos momentos y los fieles la adoran en silencio. Mientras tanto, se canta la antífona, tu cruz adoramos, los improperios, el himno o cruz fiel u otros cánticos apropiados. Los que ya han adorado la cruz regresan a sus lugares y se sientan. Terminada la adoración, el diácono u otro ministro lleva a la cruz a su lugar junto al altar. Las velas encendidas se colocan cerca del altar, sobre el altar o junto a la cruz. Tercera parte, Sagrada Comunión. Sobre el altar se pone el mantel y sobre el mismo se coloque el corporal y el misal. Mientras tanto, el diácono o en su defecto el mismo sacerdote, con el velo humeral, traslada el Santísimo Sacramento desde el lugar de la reserva al altar, por el camino más corto, mientras todos permanecen de pie y en silencio. Dos ministros con velas encendidas acompañan el Santísimo Sacramento y dejan luego las velas cerca del altar o sobre el mismo. Después que el diácono Siloay ha colocado sobre el altar el Santísimo Sacramento y ha destapado la píxide, el sacerdote se acerca al altar y hace genuflexión. Después el sacerdote, con voz clara y teniendo las manos juntas, invita a la oración del Padre Nuestro. Y después del Cordero de Dios, el sacerdote comulga reverentemente el cuerpo de Cristo, diciendo en secreto el cuerpo de Cristo. Después distribuye la comunión a los fieles. Durante la comunión se puede cantar el Salmo 21 u otro canto apropiado. Acabada la distribución de la comunión, el diácono u otro ministro idóneo lleva la píxi de algún lugar especialmente preparado fuera de la iglesia, o bien si lo exigen las circunstancias, lo reserva en el sagrario. Después el sacerdote dice oremos y guardado. Si lo creo oportuno, un espacio de sagrado silencio, dice la oración después de la comunión. Para despedir al pueblo, el diácono u en su defecto el sacerdote puede decir esta invitación. Inclinaos para recibir la bendición. Después el sacerdote, de pie cara al pueblo y con las manos extendidas sobre él, dice la oración sobre el pueblo. Y todos, hecha genuflexión a la cruz, salen en silencio. Después de la celebración se desnude el altar, pero dejando sobre él la cruz con dos o cuatro candeleros. Los que han participado en esta solemne acción litúrgica vespertina no celebran la hora de vísperas. Pues estas son las normas y quiero enfatizar la forma como concluyen las rúbricas del misal romano para esta liturgia de la pasión del Señor. Todos, hecha genuflexión a la cruz, salen en silencio. Antes de salir, hacemos una genuflexión. No al sagrario, porque el sagrario está vacío. El sagrario está vacío. Ese día, el viernes santo, no se le hace genuflexión al sagrario porque está vacío. No está presente ahí el santísimo. Lo único que tenemos para adorar es la cruz y por eso la adoramos. Y como señal de adoración, antes de salir de la iglesia tenemos que hacer una genuflexión a la cruz. Muchos se preguntan, ¿qué acaso no es idolatría adorar la cruz, siendo que sólo a Dios podemos adorar? Está al pendiente porque este viernes santo va a haber un video especial en mi canal de YouTube que va a tener por título ¿Por qué adoramos la cruz en viernes santo? Y ahí te lo voy a dejar totalmente claro. Para saber más, más, más del trío pascual, te invito a que vayas a nuestro sitio semillasparalavida.org diagonal semana santa y busques el video de mi conferencia El Trido Pascual Paso a Paso. Por favor, no te pierdas esa conferencia. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.